Malvenidos sean todos a mi Draw My Life. Me da un disgusto enorme estar hoy con ustedes. Pero bueno, si quieren saber más sobre mi vida, este es el lugar indicado. Yo soy Paco Procopio, mejor conocido como El Odiador. Tengo el orgullo de decirles que en este cuerpo no encontrarán ni un solo gramo de amor. Alguna vez lo tuve, pero hice toda clase de dietas de odio para poder deshacerme de él. Seguramente ya se habrán fijado en mi cautivador distintivo, mi pelo de lechugas. ¿Quieren saber por qué es así? Pues no pienso decirles. ¿Sabían que tengo un hermano llamado Jean-Baptiste? Cuando éramos pequeños, un día nos secuestró una nave espacial. A mí me arrojaron inmediatamente de regreso, pero a mi hermano se lo llevaron para siempre. Yo estoy seguro que esa nave era de los melatos. Por eso estoy dispuesto a hacer lo que sea para destruirlos y cobrar venganza. Para los que no están enterados, yo soy heladero, el mejor por cierto. Y me encanta hacer nuevas combinaciones de sabores. Mi sueño es poder hacer el helado más delicioso del mundo. Les confieso que después de muchas investigaciones, llegué a la conclusión que, para lograrlo, necesito construir una máquina para extraer ese olor tan delicioso que tienen los melatos y convertirlos en helado. Así, finalmente, cobraré venganza por la desaparición de mi hermano, al mismo tiempo que crearé el helado más delicioso jamás probado. No está genial mi plan. Uno de mis grandes logros en contra de los melatos fue cuando separé a las gemelas Cherry y Blueberry. Para siempre. Sí, y desde entonces, los niños como ustedes se dedicaron a juntarlas de nuevo. ¡Qué cursi! Aunque no tengo un solo gramo de amor, vivo acompañado de mis fieles lechugas. Ellas me dan las mejores ideas para torturar neonatos y hacer experimentos con ellos. Mi favorita es la lechuga Shuga, porque es muy malvada. Por si no sabían, yo vendo mis helados afuera del colegio La Vela Perpetua. He notado que a las alumnas no les gustan mis sabores, pero seguramente es porque no saben apreciarlos. Cuando logre conseguir el sabor neonatal, solo los paladares más refinados podrán probarlos. No niños mocosos y apestosos como ustedes. Me llegó el rumor que soy el amor platónico de Miskala Pabino, la directora de La Vela Perpetua. Aunque creo que compartimos el odio por los niños, como les dije antes, en mi corazón no tengo espacio para el amor. Por último, tengo que confesarles un secreto. Esto es algo que nadie sabe y la neta me da un poco de vergüenza. Me encanta escuchar cumbia romántica. Listo, lo dije. Ahora ya lleguen. Este fue mi Drawman Life. Si lo odiaron, píquenle like. Compártanlo con todos sus amiguitos felices y desagradables. Y aunque no me guste, me obligan a decirles que no se olviden de suscribirse para que sigan viendo más molestos videos de Destroyer. ¡Adiós! ¡Adiós!